www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos buscado y el trabajo que ha tenido el comité electoral ha sido un trabajo bastante arduo, basado en las leyes y reglamentos que nos rigen para efectivamente poder nombrar a los 30 representantes que actuarán durante estos cuatro años con sus debidos suplentes. Entonces, teníamos algunos requisitos que no son normados por la cooperativa, son normados por la Ley de Economía Popular y Solidaria y por la superintendencia que nos rige. Nos manda un manual, ya establecido la ley está hecha, nosotros lo hemos bajado a un reglamento de elecciones que ha sido revisado y aprobado conjuntamente con el Consejo de Administración vigente. Efectivamente hay equidad de género, por eso la conformación de las listas del trabajo fuerte del comité fue eso, que exista la representación de cada uno de los lugares en donde nos encontramos como cooperativa, entonces deben haber representantes de Cuenca, Pauta, San Fernando, La Asunción, San Gerardo y Girón. Y se llamó finalmente el proceso de elecciones, que se llevó a cabo por esta vez, se abrió a ocho días del periodo de elecciones en la agencia Matriz, porque aquí es en donde tenemos concentrado el mayor número de socios. El proceso electoral se desarrolló del 15 al 22 de septiembre, todo esto en cumplimiento al reglamento que hoy en día rige para las elecciones de representantes a la Asamblea General de la Cooperativa de Ahoro y Crédito, señor de Girón. Y hoy estamos aquí presentes para la promulgación de resultados definitivos de las elecciones para los representantes de la Asamblea General de la Cooperativa. De esta forma, la Comisión termina sus funciones promulgando estos resultados definitivos, en la cual quedan las tres listas ganadoras con los 30 nuevos representantes a la Asamblea General de la Cooperativa en el periodo 2017-2021, cada quien con sus dos respectivos suplentes. Esta participación que tenemos, muy importante, definitiva en la participación, determina siempre el presente y el futuro. Estoy seguro que con ustedes, hombres y mujeres nobles, dignos, capaces, justos, honrados, propositivos, vamos a hacer que esto sea mucho más, para bien nuestro, para bien de nuestros hijos, para una futura generación. Ustedes están representando a 10.000 socios y sobre sus hombros pesa la responsabilidad de todas las decisiones que se adopten acá. El órgano máximo que representa una cooperativa es la Asamblea General de Socios.